Hola a todos, bienvenidos a Cocinando con Búfalo. Hoy vamos a hacer churrascas. Como ven, no estoy en el típico lugar donde grabamos siempre, no estoy en mi casa, no estoy en el departamento donde vivo, sino que estoy en el campo, estoy en Pumake. ¿Dónde soy yo? Pumake, Pumake, un banquino de tomo y lomo. Ahora, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer unas ricas churrascas, acá yo tengo los ingredientes. Como ven, tengo plantitas a mi alrededor, tengo acá la casa de mi gatita que se cree de perro. Pero bueno, con todo esto, con todo este ambiente rico, con este sol, por eso estoy colecto, porque me da todo el sol en la cara, vamos a hacer churrascas, como se hace en el campo, como me han enseñado a mí toda la vida. ¿Qué vamos a usar? Vamos a usar harina, manteca, agua y sal. Solo con esto vamos a armar una rica churrasca. Comencemos a armar la masa. En nuestra tabla para amasar, que no me acuerdo bien el nombre, yo digo, siempre he dicho con un tablo, un tablón para amasar. Si tú te sabes el nombre, déjalo en los comentarios. ¿Qué vamos a hacer? De acá yo tengo la harina. Las cantidades exactas yo las voy a dejar en los comentarios. Yo normalmente las hago al ojo, porque ya estoy tan acostumbrado que no necesito medidas. Pero si tú quieres medir, las voy a dejar en los comentarios. Vamos a agregar una manteca. Vamos a agregar bien, con harta manteca. Vamos a agregar un poco de sal. Vamos a usar por los voltecitos. Ahí para que no nos quede tan salada, porque la manteca igual es salada. Y ahora vamos a agregar, con mi super jarron de Little Pony, vamos a agregar un poquito de agua y vamos a ir mezclando. Vamos mezclando, para que se vaya uniendo nuestra harina con la manteca. Vamos mezclando la manteca especialmente, para que quede en toda nuestra harina. Vamos mezclando. Y voy a estar haciendo esto hasta formar una masita. Juntamos la harina. Cuéntame, ¿a ti te gustan las churrascas? Las conoces, las haces. Normalmente en Santiago, donde estoy viviendo ahora, cuesta hacer churrascas porque se hace poca parrilla. En Pumanque, donde vivo, de donde soy, hacer churrasca era como todos los días. Bueno, hagamos churrasca. Bueno, que no hay pan. Bueno, que hagamos churrasca. Comer churrasca se puede comer todos los días. Es fácil. Si se fijan, es fácil. Es rápido. Son pocos ingredientes. No se necesita bicarbonato, ni nada, ni leche, como lo hacen en algunas partes. Esto es agua, manteca, sal y harina. Y ahora, ya lo he agregado. Ahora voy a empezar a amasar. Vamos a empezar a juntar todo. Vamos a sacarme el exceso que tengo acá en la mano. Y vamos a empezar a amasar, miren. Vamos a empezar a formar nuestra masita. Que después de hacerla, la vamos a dejar reposar de un ratito. Mientras que nuestra parrilla también se está prendiendo. Que tampoco se puede hacer con un carbón tan fuerte. Que se te van a quemar por fuera. Ahora, vamos a amasar. Tomás, siempre amasa con esta parte de las manos. Y él le da la fuerza. Y la amasa. Si se fijan, todo se hace al ojo. Pero yo las medidas las voy a dejar en los comentarios. Vamos a amasar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Ya tenemos nuestra masa lista. Como ven, acá está ya lisita. La estuve amasando por 5 o 10 minutos. Todo depende de las manos de cada persona, de la fuerza. La vamos a tapar. La vamos a dejar un ratito acá que repose. Y vamos a ir a preparar ya la parrilla. Ya, tenemos lista nuestra masa. Miren, fíjense, acá está. La movemos un poquito. La sacamos. La amasamos. Le quitamos un poquito el aire que pueda tener. Y ahora, armamos bollitos. Tú lo puedes pesar. Yo lo saco al ojo. Vamos a armar varios bollitos. Pero yo no les voy a mostrar cómo voy a armar todo esto. Sino que voy a sacar solamente dos. Le agregamos un poquito de harina. Mueves, miren, con la mano. Tomas el bollito y lo mueves. Así, miren, fíjense. Voy a hacer lo mismo con eso. Voy a hacer lento. Cuando yo estoy acostumbrado, lo hago más rápido. Las manos sirven mucho. Hay que tener buen movimiento las manos para las cosas que uno haga. Y ahora, aplastamos, miren. Empezamos a aplastar. Aquí tú las puedes dejar más gruesas, más delgadas, todo depende. Si a ti te gusta más gruesa, la dejas más gruesa. O si la quieres más delgada, la comes más delgada. Todo depende de los gustos de cada uno. Y aquí dejamos esta churrasquita. La vamos a dejar ahí. Vamos a armar otra. La aplastamos. No, acá no es. Miren, me acaban de decir que pinche la churrasca. Bueno, si quieres la pincha. Pero tampoco es tan necesario, porque como no tiene levadura, no se va a inflar. Así que no es necesario que la pinches. La aplastamos. La dejamos acá. Acá tenemos la masa. Y acá esto se va a ir a la parrilla. Vamos a armarlas todos. Los vamos a hacer en la parrilla como se hacen de verdad unas buenas churrascas de campo a la parrilla. Así que vamos para allá. Después que nosotros ya hicimos todas las churrascas, acá yo tengo unas cuacas en una bandeja, las otras las tengo por allá. Las vamos a ir poniendo acá en la parrilla. Vamos dejando una, dos, tres. Bueno, vamos a poner todas estas que tengo en esta bandeja. Las vamos a poner acá en la parrilla. Las vamos a ir asando igual como si fuera una carne, un asado. Yo voy a llenar esta parrilla de churrascas y después las voy a mostrar cuando las esté dando vueltas. Ahora ya, si se fijan acá, yo tengo algunas que ya las he estado dando vueltas. También aquí vamos a dar vueltas estas, se están tostando. Las churrascas siempre tienes que estar moviéndolas, dando la vuelta. No dejes que se te queme por un lado. Y nada, tienes que estar pendiente. Dar las vueltas. Con esto ya estaríamos listo. Mira, esta está más crudita. Esta ya está lista para comértela con mantequilla, con quesito. Así que aquí ya tenemos listo unas churrascas bien de campo. Así es como se hacen. Así me enseñaron a mí en Pumán, que yo soy de allá. Y nada, pues espero que te haya gustado el video. Nos vemos en el próximo capítulo de Cocinando con Bújano. Chau, chau.